Hello, buenas noches. Yo les debía a ustedes una guía o unos tips sobre alimentación saludable o estilo de vida saludable para mantener la energía arriba o para levantar el ánimo. Entonces, así que paso por aquí a hablar sobre el tema y qué mejor manera de inaugurar el Instagram TV que de esta manera. Entonces, el tip número uno es un error en el que caen muchas personas cuando se sienten tristes, es tomar alcohol. Entonces, la recomendación número uno es no tomar alcohol. Y no tomar alcohol porque el alcohol produce o evita más bien la secreción de la serotonina que es la hormona de la alegría, la hormona del bienestar. Entonces, evita la secreción de la serotonina. Aparte de eso, el alcohol, si bien es cierto, nos genera una excitación, una alegría momentánea, pero cuando esos picos de alegría bajan, pues nos vamos a sentir un poco más cansados, un poco más tristes. El tip número dos tiene que ver con lo anterior y es mantenernos hidratados. El agua en nuestro cuerpo, la hidratación facilita la absorción de las vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas hidrosolubles, como su palabra lo dice, se solubilizan en agua. Entonces, son las vitaminas del complejo B. Estas vitaminas contribuyen a que la secreción de serotonina se dé adecuadamente y favorecen el ambiente hormonal para que la serotonina, que es la hormona del bienestar, aparezca. Eso también nos hace mantener la energía más arriba. El tip número tres tiene que ver con algo que ustedes ya seguramente han escuchado y es comer chocolate. Sí, comer chocolate, pero buen chocolate. Es decir, chocolate que tenga entre un 60 y un 80% de cacao. El chocolate, el cacao, más precisamente, contiene una sustancia que se llama feniletilamina. Y la feniletilamina es la misma sustancia o es de una de las sustancias que secretamos cuando estamos enamorados. Esa es la sustancia a la que más se le atribuye el efecto adictivo del chocolate. A su vez, también tiene otra sustancia que se llama teobromina, que es una sustancia parecida a la cafeína que activa nuestro sistema nervioso central y nos pone alerta y demás. Entonces, estas dos sustancias se han relacionado con el efecto adictivo del chocolate. Lo que sí es cierto es que el chocolate contribuye a sentirnos, a generarnos una sensación de bienestar. Si se pueden comer el cacao solo, sin azúcar, sin mezclado con nada, en un chocolate que nos venden ahí en la calle, perfecto. Si no, busquen un chocolate que sea preferiblemente endulzado con stevia. Tip número 4. Si bien es cierto que hemos escuchado que barriguita llena, corazón contento, tener la barriguita tan llena nos ayuda a sentirnos con la energía más alta o a mejorar el estado de ánimo, en todo lo contrario. Entonces, el tip número 4 está relacionado con no quedar tan llenos. Cuando quedamos muy llenos, a nivel fisiológico se generan muchos procesos. Nosotros en salud le llamamos marea alcalina. Y la marea alcalina lo que hace es, cuando se está digiriendo demasiada alimentación, se va tanta sangre a tu estómago, a tu organismo, que en la pesadez, en el entencimiento, cansancio y si hay calor adicional, en un cansancio mayor. Entonces, no es recomendable quedar muy, muy lleno si te sientes triste porque en vez de activar y elevar tu energía, vas a estar mucho más bajoneado de energía. Tip número 4. El tip número 5 tiene que ver con consumir alimentos ricos en triptófano. El triptófano es un aminoácido precursor de la serotonina, que ya hemos hablado, que es la serotonina. Y el triptófano lo encontramos en alimentos como las nueces, nueces del nogal, almendra marañón, cereales integrales, leguminosas como el garbanzo, frijol, lenteja, y también en algunos pescados como el atún, hueva, y el salmón. Entonces, consumir este tipo de fuentes de triptófano nos puede ayudar a sentirnos un poco mejor porque contribuye a la secreción de serotonina. Bueno, esta era una cápsula chiquita que quería dejarles, se las debí hace rato, he estado súper ocupada, pero no los olvido, voy a tratar de pasar por aquí más frecuente. Estoy estructurando como todo esto, como toda la información que les voy a dar y demás. Y aprovecho para contarles sobre mi libro, de verdad les agradezco en el alma y de corazón sus reacciones, sus comentarios, toda la gente que me ha escrito. De verdad no esperaba como tantos comentarios tan bonitos de parte de ustedes. Mil y mil gracias, es un libro hecho con mucha conciencia, con mucha dedicación. Entonces, espero que les guste, va a estar disponible en Éxitos, Carullas, Librería Nacional, a partir del primero de julio. Ya les estaré contando el lanzamiento y todo, si me quieren acompañar, bienvenidos. Entonces, nada, quería saludarlos y pues nada, ahí estamos en contacto. Chau, chau.